Le damos la bienvenida a Giovanni Magaña, el director del grupo SECAR. Y bueno, en esta ocasión nos acompaña esta noche porque nos viene a hacer una atenta invitación para todas las mamás y también los papás que estén en busca de algún curso de verano para sus hijos. Bueno, pues Giovanni Magaña nos tiene una opción muy interesante. Giovanni, muchas gracias por acompañarnos. Muy buena noche. ¿Qué tal? Buenas noches. Giovanni, pues el grupo SECAR como tal va a realizar ya un curso de verano próximo a iniciar. Así es, es el quinto año consecutivo que hacemos el curso de verano para peques. Bueno, desde cinco años en adelante, de hecho, hasta 25. Y es un curso de verano en artes escénicas, en comedia musical. Llevan lo que son clases de canto, baile, actuación, expresión corporal, expresión verbal, pantomima, artes plásticas. Es un taller muy completo con cinco maestros diferentes que se da de lunes a viernes. Es intensivo, dura cuatro semanas con horario de nueve de la mañana a una de la tarde. Muy bien, nueve de la mañana a una de la tarde. Así es. ¿De qué horario, Diego, de qué edad, a qué edad van a poder participar? Desde cinco hasta veinticinco años. Están divididos obviamente por niveles, por edades, pero tenemos para esas edades el grupo. Y arrancamos ya en semana y media, el trece de julio, terminando el siete de agosto. Muy bien, entonces todavía hay tiempo para que los interesados puedan acercarse. Y precisamente hablando del curso, quienes estén interesados necesitan algún requisito, ¿tiene algún costo este curso? Sí, tiene costos muy accesibles. De hecho, ahorita estamos en promoción con inscripción, el costo de inscripción está gratis y tenemos descuentos también para las colegiaturas. Entonces, si gustan visitar la página de Facebook o visitarnos en nuestras instalaciones, que estamos en el centro de Tlaxcala, en los portales, de lunes a viernes, de cuatro a siete de la noche. Bueno, pues ahí les podemos dar más información detallada de qué consiste, cuáles son las promociones y los descuentos y los costos. Así es. Y aparte también vamos a impartir otros dos cursos de verano. Uno es en baile moderno, con varios estilos de hip hop, urbano, street jazz, etc. Y ese inicia el 20 de julio. También son cuatro semanas. Ese es por las tardes. Y también tenemos un curso de asesoría de imagen y pasarela, que también iniciamos el trece y terminamos igual en la semana del siete al seis. Y ese también es por las tardes. Es de lunes a jueves. Ok. O sea, que aparte del curso de verano, que van a dirigir a los niños y niñas también, para los jóvenes tienen estos dos cursos. Me mencionabas, curso de baile y también curso de asesoría. Asesoría de imagen. La asesoría de imagen es bien interesante porque no solamente es para jóvenes, sino también para gente adulta. Ahí para todos los que no estén tan familiarizados en el tema, ¿en qué consiste? Es un curso de cuatro semanas donde les van a dar todos los fundamentos de la colorimetría, qué tipo de ropa utilizar, cómo mejorar tu apariencia. Yo creo que te ayuda mucho con la personalidad y con el autoestima. El autoestima. Exacto. Conocerte a ti mismo, saber qué es lo que va contigo y cómo sacarte provecho. Para ir a entrevistas de trabajo, para mejorar tu apariencia personal, para mejorar tu autoestima, funciona muchísimo. Entonces, es a partir de 15 años en adelante. No importa la edad, no es un curso de modelaje, por decirlo así, sino más bien va más hacia la personalidad y hacia la mejora de la imagen personal. Y incluso es muy interesante porque también puede mejorar la seguridad de uno mismo. Así es. Muy bien, Giovanni. Y aparte de estos cursos que solamente son en verano, a lo largo del año también realizas diversas actividades con el grupo SECAR. ¿Puedes comentarnos cuáles son las que están realizadas en estos momentos? Sí, bueno, tenemos las contrataciones para las obras de teatro, para las presentaciones, performance, presentaciones para 15 años, coreografías, también lo manejamos ahí en el instituto. Y aparte, bueno, nuestras actividades en periodo regular, que son los diplomados que damos, especializados en cada área, que tenemos uno en actuación, uno en danza y otro en canto. Esos igual están abiertas las inscripciones, esos tienen una duración de un año y son por las tardes, dos días por semana. Esos también ya están por iniciar. Están también abiertas. Ya prácticamente para todos los interesados, pues están en tiempo de acercarse tanto para los cursos como para los diplomados. Muy bien, Giovanni, recordarnos dónde se van a realizar estos cursos, la dirección. Y ya lo comentabas, pueden accesar al Facebook, puedes decirnos cómo te podemos encontrar o si tienen algún número telefónico. Claro, el Facebook es como Secart, así es Secart, y el número telefónico es 246-122-9261 celular o el de la oficina 46-257-79. Y estamos ubicados en el centro de Tlaxcala, en los meros portales del centro, es el número 4, interior 10, de lunes a viernes, de 4 a 7 de la tarde, horario de atención de oficina. Y por último, y muy importante yo, para los interesados en los cursos de verano, que son los más próximos a realizarse, hasta cuándo van a tener fecha límite de entregar o pedir información y sumarse, porque bueno, pues es bien cierto que tienes que tener contados los números, los cupos limitados también me preguntan, entonces, a comentarnos más al respecto. Sí, afortunadamente siempre se llenan los cupos, sí es cupo limitado, y entonces, bueno, esta semana que viene todavía tenemos inscripciones, todavía empezando el curso hasta el 15 más o menos de julio, empezamos el 13 más o menos 15, 16, todavía seguimos aceptando inscripciones, y todavía pueden contar con los descuentos y las promociones. Es lo recomendable hacerlo en tiempo informal. Claro que sí. ¿Algo más que quieras agregar? Pues nada, los esperamos para que pasen un verano muy divertido y para que sigan desarrollando su talento ahí en Secart. Muy bien, pues aquí estuvo esta invitación que nos hace llegar Giovanni Magaña, quien es precisamente director del grupo Secart. Estos cursos de verano, por supuesto, en nuestra página de internet le tendremos todos los detalles, y es con esto que le damos las gracias por acompañarnos a Giovanni Magaña. Muchísimas gracias por esta invitación y también por esta información tan oportuna para las y los jóvenes, en general, para toda la familia. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Giovanni.